Hola amigos de GIOVIRTUAL2.cl, mi nombre es Wolfgang Griem, la cápsula de la clasificación por Streck-Eisen, las Roccas Ignias. Buenos días amigos de GIOVIRTUAL, hoy día vamos a hablar sobre el diagrama de Streck-Eisen o CWAPF, una forma de clasificar Roccas Ignias, especialmente Roccas Volcánicas, Hip Abisales y Roccas Intrusivas. Todos conocemos estas Roccas aquí, por ejemplo, tenemos una diurita, bien común aquí en Atacama, equigranular, algo de cuarzo sienita, o sienita si no tiene cuarzo, o un sieno granito, algo así. O claro, también, este Roccas de textura porfídica, como la riolita, en este caso, podríamos clasificar con Streck-Eisen. Streck-Eisen publicó esta idea de clasificación de 1976 y actualmente es la clasificación vigente de las Roccas Ignias. Tiene varias ventajas, se usa, el uso es fácil, bueno, hay algunas excepciones, pero el uso es fácil. Se usa el contenido modal de los minerales cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino, y si no hay cuarzo, en vez de los feldespatoides. Los feldespatoides y el cuarzo se excluyen generalmente. La gran ventaja es que este diagrama, o esta clasificación, toma en cuenta la diferenciación. Entonces, lo más importante que una clasificación, está bastante cerca también de los procesos genéticos, de los procesos de la formación de la roca. Por eso, este diagrama de Streck-Eisen, o Quapf, como también se llama eso, realmente tiene como pares un campo para roca volcánica y el mismo campo existe como roca intrusiva, porque sabemos que ambas rocas provienen capaces de la misma cámara magmática, pero uno logró ir hacia arriba, el otro se cristalizó abajo en la misma cámara, pero al fondo era la misma sopa donde provinieron. Por ejemplo, riolita como roca volcánica, granito como roca intrusiva, andesita como roca volcánica, diorita como roca intrusiva, tacita como roca volcánica, grano diorita como roca intrusiva, traquita como roca volcánica, cienita como roca intrusiva. Eso es la gran ventaja del diagrama de Streck-Eisen. Como ya mencionado, vamos a diferenciar entre rocas intrusivas, rocas hipavisales subvolcánicas, rocas volcánicas y principalmente las lavas. Las otras rocas como piroclásticas, tefras y tovas podrían provocar problemas por su tamaño disminuido, o micro o cripto cristalina y la cantidad de vidrio también podría afectar un poquito. Tenemos que en realidad preocuparnos, aparte del contenido mortal, bastante de la textura para diferenciar justamente entre este tipo de rocas. Como ya he hablado, importante es el contenido modal de cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y los feldespatoides. En el primer paso, igual de los demás, de los accesorios, son importantes. Entonces, ¿cuáles serían los pasos de uso del diagrama de Streck-Eisen? Primero, hay que hacer un listado, un conteo de contenido modal de los minerales que están aquí presentes. Eso hagamos primero así, que se hace un contenido total, un conteo total, y después se hace un conteo entre los minerales relevantes, cuarzo, plagioclasa y cuarzo, y si hay feldespatoides. Después, la normalización se llama eso, entonces se normaliza este 4 o 3 minerales a 100%. Ojo, si todos estos 4 minerales, cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y feldespatoides, no logran 10%, se aplica otro diagrama. Después de la normalización, viene el proceso del ingreso del punto. Ahí vemos una cápsula dentro ahí, una cápsula especial. Y después viene la análisis de textura, si sería intrusiva, hip-abyssal o extrusiva. Eso es muy importante también. Y después, el último paso, número 6, se da el nombre. Bien, comenzamos ahora con la idea, cómo funciona, qué es el diagrama. Aquí, una pequeña cápsula. Ok, el uso del diagrama de estreca. Ahí tenemos el diagrama en completo, con cuarzo arriba, feldespatoides abajo, feldespato alcalino a la izquierda, plagioclasa a la derecha. Entonces, la línea corresponde a 0% cuarzo o 0% feldespatoides, como sea. Pero, ojo, uno ve, cuarzo y feldespatoides, si excluyen, no podrían estar juntos en una muestra. También sí hay un listado para rocas intrusivas aquí y un listado para rocas extrusivas allá, que siempre pertenece a un número de campo. Bueno, vamos a, primero, ver cómo funciona. Tenemos aquí una muestra. Supongamos, estamos en la parte superior, como en la gran mayoría de los casos. Significa, nosotros vamos a tener aquí una roca, obviamente, intrusiva. Eso hay que analizar bien. Significa, si vemos la roca, la textura equigranular, compacta, macrocristalina. Entonces, obviamente, algo intrusivo. Bueno, por eso después vemos más en detalle. Bueno, uno estima aquí lo rosado, la componente principal. Uno de los componentes principales son feldespatoes alcalinos. Uno también estima la componente gris blanco, más blanco que gris, plagioclasa. Y estima el contenido modal del cuarzo. Cuarzo, uno, como se ve acá, aparece en forma gris transparente. En realidad, si uno hace el conteo o la estimación inicial igual, incluye los máficos y incluye igual otros minerales que reconoce. Y después hay que normalizar eso. En conclusión, es un triángulo doble, donde el cuarzo feldespatoide se excluye. Significa, nunca en una muestra tenemos cuarzo y feldespatoides en conjunto. Se puede trabajar macroscópicamente, se puede trabajar micros, con microscopio polarizador. Y existen al fondo dos formas de llegar al contenido modal. Una sería la estimación y el otro sería el conteo con líneas de ayuda. La estimación requiere un poquito de entrenamiento. Háganlo. Es muy importante si puede entrenar eso, como en la metodología se hace eso. Si usa palabras muy poco, muchos contenidos o sin, por ejemplo, comienza con cuarzo. Si tiene cuarzo o no tiene cuarzo. Entonces, si tiene nada, estamos en la línea base. Si tiene poco, estamos bajo el 20%. Si estamos mucho, estamos sobre el 20%. Y eso se hace con los demás. Y rápidamente, si llega, si uno está un poquito entrenado, se logra un buen nivel de clasificación. Pero la mejor forma es realizar eso en una forma un poquito más con una metodología más estatística. Se usa, hoy día se puede sacar una foto digital de la muestra. Se dibuja 12 líneas o más encima de la foto. 12 líneas significa verticales y 12 horizontales. Y donde se interceptan las líneas, se cuenta el mineral. Entonces, se hace como un contigo de cada intersección. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Y siempre dice qué mineral está. Cualquier mineral. No solamente los importantes en el Stragasen. Cualquier mineral. Con eso se logra una estatística de 144 o mejor, más puntos. Y eso, claro, sería una estatística más válida, más correcta. Con estos puntos o con estas líneas de intersección. Se hace un listado y a mano. Y después, claro, el otro punto que viene después, a base de este listado, se hace un listado normalizado. Significa, solamente, pongamos el caso más común, cuarzo, feldespato, alcalino y plagioclasa. Estos tres conjuntos sean 100%. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ustedes tienen que, al primero contado, claro, no llega a 100 en el primer listado, porque hay capasmáficos, hay epidota, hay otros minerales. Entonces, llega capaz a 60% nomás. Entonces, esos 60% se aumenta a 100. Y el factor sería 1,6666. Y si uno aumenta el total con 1,6666, debería aumentar los tres minerales importantes igual con 1,6666. Indica, tengan bien claro, por ciento, es una unidad relativa, por cien. No es una unidad absoluta. Entonces, no hay ningún problema aumentar o, correctamente, se dice, normalizar este conteo a los tres componentes importantes. Si ustedes aplican el método de las líneas, después hay que llegar al punto. Ahí tengo una pequeña cápsula preparada. Ahora, el diagrama de Streck-Eisen, ¿cómo funciona? Veamos la parte superior. Tenemos un ejemplo. Arriba está cuarzo, 30%. Félix-Badro-Alcalino, 50%. Y Plagioclasa, 20%. Aquí tiene claro, cuarzo, 100%, sería ahí arriba. Cuarzo, 0%, en la muestra, sería aquí la línea abajo. Y así con todos los otros minerales. Bueno, sí, vamos a empezar con cuarzo, 30%. Vamos a ingresar a la línea de cuarzo, 30%. Hay que tener claro que es una línea, porque si digo cuarzo, 30% de contenido modal, me queda todavía una variable entre Plagioclasa y Félix-Badro-Alcalino. Entonces, cuarzo, 30%, aquí el primer cuarzo, 0%, sería la línea base. Y de ahí uno cuenta, 30%, hacia arriba. Tengan bien cuidado para hacerlo correcto. Después viene el siguiente. Entonces, ya tengo una línea de cuarzo, 30%. Ya viene el Félix-Badro-Alcalino, 50%. Lo mismo, el Félix-Badro-Alcalino, acá, este punto sería 100%. La línea base sería 0%. Entonces, el Félix-Badro-Alcalino, 0% sería aquí. Y el Félix-Badro-Alcalino, 50%, más o menos allá. En realidad, ahora ya tengo una intersección de las dos líneas. ¿Por qué? Son tres minerales y si tengo 30 y 50, tengo en total 80. Entonces, 20 me faltan, está claro. Porque eso es un listado normado, normado a 100%. Es obvio, si tengo dos componentes definidos, es obvio que la tercera ya está ok. Pero vamos a hacer la tercera también. Bien, ahí tenemos plagioclasa 20%. Plagioclasa 20% significa aquí la línea sería plagioclasa 0%. Plagioclasa 100 sería este punto aquí abajo donde dice plagioclasa. Entonces, plagioclasa 20% sería así la línea y todo se intercepta en un punto. En el campo 3, granito o riolita, eso depende ahora de la textura. Bueno, si tengo el punto, me falta analizar la textura. Textura significa, eso ya, lo saben, macrocristalino equigranular es una roca intrusiva. No tiene espacio vacío, no tiene espacio vacío, no está espumosa, intrusiva. Eso es fácil. Si tengo una textura porfírica, una textura microcristalina, estoy en el ambiente de rocas volcánicas. Tengo que buscar un nombre volcánico. Pero, ojo, hay un intermedio, el ambiente hip-abisal. Las rocas hip-abisales tienen lamentablemente desventaja o se ven en el primer vistazo muchas veces como una roca volcánica, pero no lo son. Una roca hip-abisal o subvolcánica deberíamos poner un nombre intrusivo. Como granito, pero pongamos microgranito, ¿no? Diurita, microdiurita, ¿no? O si es porfírico, microdiurita porfírica. Muy importante. Bueno, después tenemos un problema, sí, el campo 10. Andesita, basalto, diurita, gabbro. Ahí tenemos un problema. Estos cuatro están dentro de un campo. En realidad hay que diferenciar si es andesita o basalto, si es el ambiente volcánico, o diurita o gabbro, si es el ambiente intrusivo. Eso se hace aparte, si estamos realmente con este problema. ¿Cuáles son los criterios? En la forma jerárquica, el criterio aquí en la mesa, digamos, en la práctica más importante es la presencia de olivino. Si tenemos olivino, principalmente es un gabbro o un basalto. Si no hay olivino, es una andesita o una diurita. Segundo, los piroxenos. Si hay piroxenos, más por gabbro o basalto. Si hay anfiboles, más por andesita o diurita. Después viene la oscuridad o si es milanocrato, más basalto. Si es más liucocrato, más andesita. Pero eso ya es jerárquico. Es un criterio no tan bueno. Gabbro sí es más milanocrático. Y diurita tiene más liucocrático, como tiene más un poquito, más punto, ese aspecto blanco-negro. Y el último es la textura porfírica. Andesita, más textura porfírica. Basalto, casi nunca textura porfírica. Pero olivino sería el mejor criterio. Lo otro es, si no alcanzan los tres o cuatro minerales, no alcanzan los 10%. Entonces, en este caso, tenemos que buscar un otro diagrama. El otro diagrama es de los diagramas del olivino y piroxenos. Este diagrama aparte nos muestra, nos abre otros nombres. En muchos diagramas sale como campo número 16. Todo eso se llama rocas ultrabásicas. Pero es principalmente un diagrama vertical. Si son 100% olivino, dunita. Si es algo entremedio con predominancia de olivino, lerzolita. Todo eso, la dunita y la lerzolita, serían periodotitas. Si estamos más al lado de los piroxenos, el piroxeno es el predominante, pongamos piroxenita. Eso es capaz, suficiente para aplicar los ultrabásicos o ultramáficos en este diagrama especial. También existen algunos nombres especiales, obviamente. Las tobas, la toba lítica, toba reolítica. También las inibritas, aplitas, como rocas hipavisales. Existen algunas palabras válidas aparte del diagrama de esta clase. Ok, yo creo que esto sería todo para primera idea. En GeoVirtual 2.cl podrían leerlo con calma, con paciencia. Ahí está la explicación actualmente puesta. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula. Chao.